El presidente municipal de Banderilla, Juan Manuel Rivera González, informó que 401 jóvenes universitarios se beneficiaron con el apoyo de pago e inscripción en instituciones educativas como Universidad Veracruzana, UPAP, Normal Veracruzana, Tecnológico de Jalapa o Escuelas Públicas. El alcalde concluyó mencionando que el número de exerción escolar es mínimo en el municipio, gracias al apoyo económico se busca que sean menos los jóvenes que dejen de estudiar, debido a que de esta manera se puede combatir la delincuencia. Jóvenes, yo quiero ser muy breve pero sí conciso, la verdad es que siempre es importante hacerles saber las cosas, el día de hoy son 401 beneficiados, alumnos que van a recibir la recuperación de su cuota de inscripción, un monto invertido de 657.318 pesos con 8 centavos. Con información de Montserrat Solano, La Expresión de Veracruz.